Víctimas de violencia intrafamiliar inician vigilia en el Tribunal de Justicia hasta que todos los casos sean resueltos. Desde 3.000 bolivianos hasta 10.000 dólares cuestan los trámites judiciales por violencia intrafamiliar. Los pacientes del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia serán derivados por un hospital de tercer nivel. Empresa colombiana invierte 94 millones de dólares para la exploración y explotación de 7 pozos de gas. El precio de la harina argentina subió. La harina nacional se mantiene estable. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Qué es el patriarcado? Ser boliviano, tener 30 años y no haber ocupado cargos públicos 8 años atrás, requisitos para postularse a la Defensoría del Pueblo. Cochabamba, el 76% en clases presenciales, el 15% semipresenciales. Santa Cruz, evalúan y se organizan para las clases presenciales desde el 14 de marzo. En el campo internacional, termina con pequeños avances sobre los corredores humanitarios. La tercera negociación Kiev-Moscú. Protestas populares en Argentina y México contra invasión rusa de Ucrania. Quédese con nosotros. Este es su noticiero popular. Periodismo sin sensacionalismo.